Hola, buenos días, alumnos y alumnas y familias del Colegio Cisneros de Santander. Me llamo Javier, Javier Venero, soy psicólogo y estoy aquí porque mi amigo José Antonio, vuestro director, me ha pedido que os proponga algunas ideas que os puedan servir para llevar de la mejor manera posible esta situación de encierro, de confinamiento en la que nos encontramos. Como me lo ha pedido un buen amigo y además es una buena iniciativa, lo hago encantado. Así que desde mi casa, porque yo también me quedo en casa, os voy a hacer algunas propuestas que espero que os resulten útiles e interesantes. Podemos empezar con una pregunta. ¿Qué podéis hacer, los niños y las niñas, en una situación como esta? Voy a esperar un poco, os voy a dejar un poco de tiempo para que lo penséis, pero seguro que ya estáis dando respuestas muy acertadas. Entre otras cosas porque también seguro que en casa os han hablado y os han explicado muchas cosas sobre por qué no podemos salir, qué podemos hacer, lo que no debemos hacer, cómo se va a organizar la familia, etc. Entre todas esas respuestas que estáis dando, seguro que se repite mucho la palabra ayudar. Algunos estaréis diciendo cosas como yo ayudo todo lo que puedo, nosotros ayudamos a los abuelos, yo ayudo a mi hermano pequeño, estupendo. Eso es lo que hay que hacer, ayudar. Pero si os pregunto, ¿y cómo ayudáis? ¿Qué hacéis para ayudar? También es probable que algunos estéis diciendo cosas como yo me hago la cama, yo pongo la mesa, mi hermano y yo recogemos los juguetes. Muy bien, eso está muy bien, es lo que hay que hacer. Pero también podéis ayudar de otra manera. Podéis ayudar mucho, muchísimo, con vuestro comportamiento, con vuestra manera de ser y de hacer las cosas durante estos días. Por eso yo os voy a recordar, voy a intentar enumeraros algunas conductas, algunos valores que a todas las personas nos gustan mucho. Todos los agradecemos mucho cuando los vemos en los demás. El primer valor del que quiero hablaros es el buen humor. Es verdad que estos días están resultando bastante aburridos, pero bueno, tampoco es la primera vez que tienes que quedarte en casa una semana o más porque te has puesto malo con anginas y te has perdido clases, entrenamientos y hasta algún cumpleaños. Cuando esto ha sucedido, has intentado animarte pensando que pronto te ibas a recuperar y que enseguida estarías de nuevo con tus amigos en clase, en los entrenamientos y en los cumples. Vuestro buen humor puede ser de gran ayuda para vuestra familia. Pensad que estos días es lógico que en casa estén preocupados. Preocupados por vosotros, por el resto de la familia, por cosas del trabajo, pero si os ven a vosotros animados y optimistas, vais a conseguir que ellos también se sientan mejor. El buen humor ayuda a superar las dificultades. También es probable que tengáis que ayudar a vuestros hermanos mayores que estarán preocupados por sus estudios de bachillerato, de la universidad, por su trabajo, por sus amigos. Ellos también van a agradecer vuestro optimismo y vuestra ayuda. Por cierto, no sé si sabéis que los expertos siempre nos han dicho que las personas que tienen sentido del humor, que casi siempre están de buen humor, son personas más inteligentes y más felices. Yo no soy ningún experto, pero estoy muy, pero que muy de acuerdo con ellos. Ah, y una cosa antes de que se me olvide. Todo esto que estamos hablando no quiere decir que en algún momento no podamos estar tristes. Estos días es lógico que oigamos algunas cosas, nos lleguen noticias que nos entristezcan y nos desanimen. No pasa nada. En esos casos lo lógico es estar triste. Lo que puedes hacer en estas ocasiones es hablar con algún miembro de tu familia, contarle cómo te sientes, y ya verás cómo esta vez son ellos los que te ayudan a ti a recuperar tu ánimo y tu buen humor. Dos valores muy importantes son también la responsabilidad y el esfuerzo. Ahora tenemos que estar en casa y no podemos ir al colegio, es verdad, pero eso no quiere decir que vayamos a estar todo el día en pijama, sin hacer nada, en el sofá, con la televisión encendida aunque no la miremos, todo el tiempo con las maquinitas y los videojuegos. Seguimos teniendo responsabilidades que no podemos olvidar. Os voy a recordar algunas. La primera es madrugar. No mucho, no hace falta pegarnos un madrugón, pero sí conviene levantarnos todos los días más o menos a la misma hora para que nos dé tiempo a aprovechar bien el resto de la mañana. La segunda es hacer un buen desayuno y luego ayudar a recoger la cocina. La tercera, asearnos bien, vestirnos, hacer nuestra cama, ordenar y ventilar nuestra habitación. La cuarta es sentarnos en nuestra mesa de trabajo y hacer los deberes que nos están enviando los profesores y profesoras. Ellos están haciendo un esfuerzo importante para organizar todas las actividades y para atenderos en todo lo que necesitéis. La quinta es hacer esas tareas domésticas que os han tocado en el reparto entre toda la familia. Y la sexta, conviene pensar y planificar qué actividades entretenidas, divertidas, vais a hacer el resto del día. Pero tenéis que ser autónomos, tenéis que ser capaces de organizar esos tiempos por vosotros mismos. También podemos hablar de amabilidad y respeto. Vamos a estar mucho tiempo juntos y todos vamos a agradecer, vamos a estar más a gusto si pedimos las cosas por favor, si nos damos las gracias, si sonreímos, si nos escuchamos y si hacemos todo aquello que sea necesario para hacer la vida más fácil a los demás. También debemos de respetar a los otros cuando estén leyendo, estudiando, escuchando las noticias, hablando o simplemente descansando. Vamos a hablar ahora de dos de mis valores favoritos. Por lo menos favoritos pensando en situaciones como la que estamos viviendo ahora. Se trata de la valentía y de la capacidad de hacer frente a las dificultades. Ya sabéis que hay bastantes personas que piensan que ser valiente consiste en no tener miedo. Esto ya lo habéis hablado alguna vez en el colegio y vuestros profesores y profesoras os han dicho enseguida que no, que eso no es así, que miedo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que los valientes son capaces de controlar ese miedo, son capaces de superar esa sensación de temor. Ahora estaréis oyendo a bastantes personas decir que tienen miedo. Es normal, es lógico, estamos viviendo una situación difícil, complicada, pero si tenemos miedo no tenemos que darle más vueltas, no lo vamos a pensar más. Vamos a intentar simplemente controlar ese miedo y pensar cómo podemos ayudar a resolver esta situación. Para eso es importante que seamos capaces de aceptar las dificultades, de entender que en nuestra vida hay ratos muy buenos, días muy buenos, muy felices, en los que parece que todo te sale bien y otros días, otros ratos, que sucede todo lo contrario. Así funcionan las cosas, así funciona nuestra vida y la vida de todas las personas, pero hemos quedado en que no le vamos a dar más vueltas. Lo que vamos a hacer es controlar el miedo y pensar en soluciones. También podemos hablar del buen gusto y de la sensibilidad. Ahora que vamos a estar todos juntos tanto tiempo en casa, vamos a agradecer mucho el buen gusto. El buen gusto, por ejemplo, a la hora de hablar, utilizando un lenguaje correcto, adecuado, sin palabrotas, sin gritos, pero también buen gusto a la hora de vestir, estando siempre limpios, arreglados y también buen gusto a la hora de elegir libros interesantes, músicas bonitas, películas entretenidas y conversaciones agradables. Muchas personas creen que el buen gusto es lo mismo o algo muy parecido a la buena educación. Y ya para terminar os voy a hablar de dos valores que también nos pueden venir muy bien en estos días. Son la generosidad y la gratitud. Una de las cosas que menos nos gustan de algunos niños y niñas es que solo piensan en ellos. Todo lo quieren para ellos, siempre tiene que ser lo que ellos digan. Cuando esto sucede solemos pensar que esos niños, esas niñas son unos egoístas. La generosidad es justo lo contrario del egoísmo. Estos días tenemos que ser generosos, tenemos que preguntar en casa cómo podemos ayudar, tenemos que compartir nuestras cosas, nuestros libros, nuestra ropa, nuestros juegos, cualquier cosa que nosotros tengamos y pueda ayudar y puedan disfrutar los demás. Precisamente ahora estamos viendo cuánta gente generosa hay a nuestro alrededor trabajando y esforzándose para ayudarnos a todos. No hablo solo de los sanitarios que ahora son los que más trabajo tienen y los que más riesgos corren. Hablo también de las personas que trabajan en los supermercados, de los policías y militares, de los profesores y profesoras que siguen trabajando en casa para que sigáis aprendiendo, de las personas que cuidan a los mayores en las residencias de ancianos, a los transportistas, a los taxistas, a los periodistas, a los vendedores de prensa que siguen trabajando en sus kioscos y así a mucha gente más. A toda esa gente generosa deberíamos estarles muy agradecidos. Por cierto, también debemos estar, debéis estar muy agradecidos a vuestra familia, a vuestras familias que están haciendo todo lo posible para que estéis bien, para que estéis a gusto en casa y para que no os falte de nada. Si estos días somos personas amables, educadas, generosas, agradecidas, responsables, trabajadoras, valientes y fuertes ante las dificultades, ante la adversidad, vamos a ser de gran ayuda para nuestras familias y también en la lucha contra el virus. Al final nos vamos a sentir contentos y orgullosos de nosotros mismos y eso nos va a hacer felices, muy felices. Espero que todo esto que os he contado con la colaboración de José Antonio y con la ayuda de una profesora de la universidad que se llama Victoria Camps os haya sido útil e interesante. Muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto que nos veremos en la calle, paseando o en la playa o en los parques o donde queramos porque eso quiere decir que habremos vencido al virus con la ayuda, el esfuerzo, el trabajo y la colaboración de todos. Adiós.